Música Algunas abuelas disfrutan de su tiempo libre arreglando sus plantas o tejiendo, pero Concha García Saera tiene un hobby que es bastante inusual para sus amigas. Esta mujer española de 87 años pasa sus días creando hermosos dibujos en paint. Ella descubrió el programa después de que sus hijos le regalaran una computadora, y no la soltó desde ese momento. Mi marido enfermó y tuve que cuidarlo, así que no podía salir muy seguido, con tosa era al mundo. Empecé a pintar cosas chicas, primero empecé por una casa, al día siguiente agregué una montaña. Paso a paso, empecé a añadir detalles y al final, el resultado fue un dibujo lindo. No tengo imaginación, entonces busco inspiración de las postales que mi marido me mandaba de los dibujos que encuentro y me gustan, contó Saera que tarda dos semanas en terminar una pieza por los niveles de detalle que tienen sus obras. La mujer solía postear sus obras maestras en Facebook, pero una de sus nietas sugirió crear una cuenta de Instagram. En marzo tenía 300 seguidores, pero después de la difusión de su arte, Saera se hizo conocida y más de 109 mil personas siguen su cuenta. No entiendo por qué mis dibujos atraen tanta atención, creo que son bastante simples. El año pasado, el popular programa de dibujo estuvo en la mira de sus usuarios porque Microsoft había anunciado que iba a eliminarlo. Los fanáticos de la aplicación salieron a protestar y finalmente la empresa decidió resguardarla. Sin esa decisión de Microsoft, Internet se podría haber perdido de artistas como esta abuela de 87 años. Gracias. 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 Gracias.